1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Gente bonita de Second Life, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy tengo preparado un sale, nos vamos a ir de compras pero ese es en la parte del final Y también unos regalos que no puedes dejar pasar Si, si te preguntas por qué me veo diferente no te preocupes La skin que estoy usando el día de hoy es uno de los regalos que te voy a mostrar Así que decidí ponérmelo desde un inicio Y más o menos vas a ver si la llegas a ubicar o no Ok chicos, muchas gracias por ver este video No olvides que tienes todos los links en la descripción de la pantalla Así que asegúrate de clicar ahí y encontrar todos los links Pero antes de ir a revisar todas las cosas que preparé para hoy Hmm, me gustaría si recuerdas este lugar Si eres un gran fan de Wednesday en Netflix Probablemente ya has visto el lugar Solo intenté replicar la sala Ya sabes, bueno, esto definitivamente es algo como Wednesday Yo estaba tratando de comprar algo como la amiga de la otra parte Pero no tengo muchas cosas coloradas Pero bueno, el punto es Gracias a Australia, si eres un gran fan de la escenografía y te gustaría tenerlo en la vida de la segunda Ahora lo hacemos Bueno, si vieron la serie en Netflix saben de qué estoy hablando y está precioso Esto es de Australia Bueno, antes de seguir Un saludo a mi gente bonita de Argentina Por coronarse campeón del mundial Lo tenía que decir, lo siento Y segundo Si estás viendo mis botas Te comento que es un regalo gratis ¿Te gustaría saber de dónde son? Pues pregúntamelo en los comentarios Si no, no importa Y si sabes de dónde son esas botas También lo puedes escribir en los comentarios Vamos Nuestra primera parada es en la tienda de Ayashi Que como nunca, con cuatro años que llevo en Second Life Nunca en mi vida he visto este regalo Vas a entrar por la puerta hasta el fondo Recuerda que la tienda tiene dos grupos Este es el grupo gratis Del otro lado está el grupo VIP Te unes al grupo Y vas a poder ser el dueño de una flamante gift De 500 linden gift card de 500 linden Oh, por Dios Esta es la primera vez que he visto en la tienda De dar 500 linden gift card de free Así que asegúrate de decirle a tus amigos Y luego clic en la tienda Y luego activar los créditos Y eso es todo Es muy simple I'm going to show you around And tell you how to use it Chicos, solamente clic derecho a añadir Vamos a cargar el crédito Te va a salir la pregunta ¿Quieres activar tu tarjeta? Le vas a dar en sí Luego cargar los puntos a tu cuenta La gift card se autodestruye O sea, se elimina el script Y listo Ya tienes 500 linden crédito Cargados a tu cuenta Para usarlo en cualquiera de los vendors Clic derecho a menú ¿Sí? Y adivinen Los cabellos están con 50% de descuento Así que de acá van a salir con 2 cabellos Van a seleccionar la opción Después de pagar Gift card ¿Sí? Mira Y aquí te sale Te sale el registro de los 500 lindens Que tienes en tu cuenta Y el precio del cabello Como sumas y restas Puedes darte cuenta De que te alcanza para 2 Y esta es la mejor parte Yo no sabía Pero venga que sí Mira Puedes comprar y mandar de regalo Y pagarlo con la gift card O sea Alá Me he quedado así con el ojo cuadrado ¿Y por qué estoy hablando así? No tengo ni idea En fin Mira ¿Viste? Simplemente le vas a dar clic en gift Y en la opción de pagar Selecciona gift card Y listo Así que para los que siempre me preguntan ¿Puedo mandar regalo con mi gift card? Sí señores Sí se puede Tienes también accesorios Los cuales puedes pagar con la gift card Y Raúl Mira el video Raúl Para todos los Raúles Hay cabellos para chicos Sé que algunos son muy de fantasía Pero para el que no le tiene miedo al éxito Puede probar estos cabellos estilo anime Re contra Bacanes Ahí está Se ven súper geniales Tienes diferentes estilos Y todo se ve genial Y por qué repito genial No lo sé Pero en fin Recuerda ir al segundo nivel de la tienda Que tiene regalos de grupo Tienes regalos de grupo gratis Por si no los habías tomado anteriormente Y ahora nos vamos como cangrejo hacia atrás A la tienda limerense ¿Ok? ¿Ok? También tienen 500 lindin gift card Tres semanas más? Así que tú relajadito nada más Le damos click al vendor Le damos click al vendor ¿Sí? Y nos va a entregar la tarjeta Como ves aquí 500 lindin gift card Para activarlo es de la misma manera Lo añades a la pantalla Le das click Que te salga este cuadrito azul Usar la tarjeta Cargar los créditos a tu cuenta ¿Sí? Obvio que esto solamente es para gastar en la tienda ¿Sí? Y no es dinero físico Ok Ya lo tenemos Para comprar Igual Mira Los cabellos están sobre 400 lindins Así que pues te alcanza para un cabello Y algún accesorio Click derecho a menú Click derecho a comprar Aquí en gift card Y aquí deberías poder visualizar el crédito Correcto Lo tenemos ahí ¿Vieron? Es simple y es igual Hay un montón de estilos de cabello Los delimarenses son más casuales urbanos No son tanto de fantasía Hay también opción para los chicos Me encanta ese cabello largo Y no olvides Visitar el segundo nivel de la tienda Que tiene también regalos de grupo Por si no los habías tomado antes Next store We go to Bae Ok We have 500 lindin gift card Right here The group It's free for now I think It's a VIP group So just make sure to join the group Then you click the vendor And then you get a credit The process It's very similar Like this Just click on get reward And that's it Acá igual chicos Se van a unir al grupo Le van a dar click Donde dice get reward Y se van a cargar los lindins A su cuenta Miren También tienen unos regalos de grupo Por si les interesa Les comento por ahí Para usar la tarjeta Miren La ropa es para Legacy Cupra Body Reborn Yuzi Boops Son varios cuerpos Clic derecho Menú Comprar Aquí store credit Y ahí van a visualizar Los 500 lindin Que acabamos de tomar ¿Verdad? Entonces la ropa Es muy variada Es casual Es como que para ir de playa Y también de fiesta Hay zapatos Así que hay de todo Para Cupra Legacy Maitreya Evody Reborn Así que No sé Escojan su favorito Miren los zapatos También se pueden comprar So girls There are Different sizes This dress Looks super nice You have Clothes for Cupra Even for the Beachbody Legacy Maitreya If you don't like None of the clothes Probably you would like To try the shoes So that is always Something for everyone Right? Don't forget to come And visit the store If you like it Now please All eyes on me Okay I mean I'm gonna be Very honest Aux skins Always look horrible Follow me It's not the skin It's my shape So I'm Almost positive That today I make a decent shape Please let me know I did I feel like I finally Made it And the skin Finally looks nice And by the way This is a pretty skin Miren chicos La tienda de Aux Está gratis El grupo VIP Va a estar gratis Hasta el 31 de diciembre Así que puedes venir Unirte Y tomar Los regalos Y los futuros Regalos La skin Que estoy usando Yo ya te dije Que es De aquí De la tienda A ver Mis queridos Forenses Fashionistas Algunas de ustedes Pueden adivinar Cuál es la piel Que estoy usando Antes de que yo te diga A ver si adivinan Estas son las pieles Que están aquí ¿Cuál de todas Crees que llevo yo? A ver Entonces Simplemente Cuando tienes El tag de grupo Le vas a dar click A los vendors Y vas a poder Tomar Todas las que tú quieres Esta tienda Suele dar regalos De tiempo en tiempo Así que es Totalmente recomendable La recomiendo Totalmente Y creo que es la favorita Entre muchas Perdón Uhhh Cajita misteriosa Esa te la dejo A ti No te voy a decir Qué es Para que tengas Una excusa De venir a la tienda Y creo que la mayoría De skins son para Ceylon Pero bueno Mira Ah También tienes 25 lindos En crédito Gratis Cada semana Solo tienes que Recordar Venir Clicar el vendor Y listo Al mes Son 200 100 lindos Gratis No se suman Pero bueno Vayamos a ver la piel Ok Adivinaste Qué piel Estoy usando En 3 2 1 Señor director Rebele Ahí está Esta es la piel Que yo estoy usando El día de hoy Me parezco No me parezco Qué opinas Obviamente No estoy usando La misma cabeza De la foto Pero aquí Para que veas Que no te estoy vendiendo Cuento Mira Ahí está Me voy a quitar el cabello Para que me puedas ver bien Porque como siempre digo Con cabello Todos se ven lindas Saben Porque hay engañas Y todo lo demás Pero en fin Creo que Sí me quedó bien El shape La gente que me conoce De tiempo Sabe que Nunca me quedan bien Las pieles de esta tienda Siempre me veo horrible Y mira El cabello Juega un super rol Si me pongo Otro estilo de cabello Ves cómo cambia La personalidad Pero onda Que la skin Está preciosa Las facciones Son muy delicadas Se ve muy bien Estoy segura De que te va a encantar Si estás buscando Una piel De tono así dulce O más pequeñita Mira Yo costumicé la piel Con las cejas HD De la Lutka No estoy usando Las cejas De la piel original Y esto me encanta Porque trae opción De sin cejas Cejas en tono claro Y cejas en tono oscuro Mira Si como que eran Un poco muy gruesitas Para mi gusto Entonces decidí no usarlo Recuerda que esta piel Es compatible Con la piel De cuerpo De velour Si no tienes La piel Ipanema Puedes usar El corrector De cuello Que es gratis También Ok Vayamos a probar Ahora todas las pieles Sobre mi propia Shape Vas a ver Que hay una gran diferencia Esta no se veía Tan mal Me da risa La boquita Es como que Hola chavo Es como si hiciera La boca Para adentro Recuerda la cachetona No lo sé Pero en fin Bueno Sigamos de aquí Acá tenemos La siguiente piel Y escucho a mi papá Gritar Papá cállate A ver Esto de aquí Es como si tuviera Los ojos más cansados Pero si te dan cuenta Los hoyuelos Qué bonito Obviamente que en otra cabeza Creo que esta fue para Ceylon No Esta fue para Prim Quedaría más bonito Mi cabeza tiene Otras facciones Distintas Así que no es igual Por cierto Adivinas Qué cabeza estoy usando A ver si adivinas Ok Mira Entonces ahora Último me voy a probar La piel asiática Recuerda que cada piel Necesita un shape especial Yo lo que estoy haciendo Es sobre el shape Que había hecho Para la piel que elegí Me estoy probando todas Simplemente para que veas A grosso modo Cómo se ven Mira Esta vez No estoy usando El tono snow Me gustó más El tono porcelana ¿Puedes creerlo? En todas he usado El tono snow Han visto ahí En el inventario En esta sí me gustó Que se viera más clarita Con lo de porcelana Así que pues Eso me voy a quedar Y mira No me quedó tan mal Obvio que no parezco asiática A 100% Pero no se ve mal Así que depende De la cabeza Depende del shape Que tú tengas Y luego si le pones cositas Yo esta vez No le he puesto Ni blush Ni pequitas Así que Pasen por ella Y finalmente Es hora de ir a comprar Todas mis chicas Que les guste ir de comprar Conmigo Por favor A ver ¿Dónde estamos? Claro Lunar Si eres un gran fan De la empresa Y de las rellas sexy No puedes perder Esta vez Por cierto Sweetart Y Lirium También participan En esta venta Es una venta enorme SEM Sale 50% Discount Everything Y tienen un nuevo Release Probablemente Ya han visto Algunos de ellos En el saturday sale Este es By sweetart Yo realmente Me gusta Este post Con los itens Bueno Si no me gustó No me gustó No me gustó Te mostraré ¿Verdad? Y este es Lirium Hace 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 Es un Fatpack Es un Special Release Este no De Hace 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 especial price too but if you don't want to be a little demon because you are so sweet and so cute you prefer to be an angel right like the song i was a kid well lips of an angel i'm just going crazy right now it's just like i love those outfits anyway see the christmas colors they are on discount like 75 lindens that's the price fixed price don't forget to wear your group tag so you get an extra discount just check out this is the mega fat pack you have everything demon angel oh i like it because it's bodysuit top the top comes in two versions by the way so yeah oh by the way um this is the the new group gift just wear your group tag click there and then you have the little halo and the little horns and you have all the colors it's a fat pack by the well my previous video i got some messages of people asking me about the hoodie well it was from lunar i actually showed you this last year when they had their this christmas sale so make sure to check the store because they have so many cool and cute outfits all of them with discount so if you like this and most of the products are rigged for uh reborn cupra legacy my tray and my tray appétit legacy perky so you have several sizes this is another of my favorite outfits so make sure to come and try it and by the way the latest releases from equal 10 you remember yo-yo okay they have 10% discount plus extra 10 only this one has 10% discount because it was just from the last month okay so of course so now let's go and try the latest release by luna come i always loved all the ways you made me feel there's nothing that compares every day it felt so real i couldn't get enough you're the one whose time i'd steal you showed me how to love how to open up and deal yeah you used to call my place home because we never felt alone girl the only one i want that's the only thing i know for all my girls that love a body reborn don't forget that you have uc boobs and uc rolls included with this outfit this is a hood from the fat pack version it has several options as you can see you can also change the color of your fluff you can hide that if you don't like it you can put it back you have two different styles for that by the way this is the lifted the lifted version for the top see this is the tail i mean wow it looks super good and i'm so like surprised it doesn't glitch with my jeans which is a plus but of course you don't need to wear those jeans uh you can see the panties also there i just tried to wear them so you can see them you have four left and right this tail you see you have two different versions by the way one is roll up on your leg and the other is just attached it there see the difference see yeah it looks good by the way those tails also can be made so tight so you have that version i cannot use that because i'm wearing the jeans and of course it won't work but just to let you know it looks super good it has multiple colors so just pick your favorite and wow all the sizes right and this is the bodysuit i didn't wear the robe this time you saw me wearing the robe on the previous options with the top and the on the panties okay you have all the all the options all the same options see with the fur and everything so what do you think do you like it i really love it i made a special video featuring a little bit more of the foot you can find that on instagram you can find me on instagram novata second life you can follow me on flirt too but anyway thank you so much for watching this video and if you're a big fan of lunar like i believe you are i have a special giveaway like i always do don't forget to give a like to this video write your username on the comments and tell me which is your favorite lunar outfit which one would you like me to give it away but if you don't have any specific thing i'm gonna give away the last release bell you're gonna get a mega fat pack with everything okay the only thing we need to do is just give a like to this video 120 likes and i'm gonna pick one winner of the mega fat pack if we get 150 then it's three winners for three mega fat packs thank you so much for watching this video and i'll see you the next time bye